... Tianlong está en el distrito de Pimpa, de la ciudad de Angshun, provincia de Cuyhou. Según los lugareños, hace más de 600 años aparecieron estas aldeas casi de repente. Sus habitantes no se comunicaban con otras etnias y llevaban una vida hermética. ¿Por qué aparecieron en la profundidad de las montañas de Cuychón? Lanzar bolas de arroz en la mesa es añadir arroz volador, un hábito extraordinario del antiguo Tianlong. Las mujeres se envuelven la cabeza con un pañuelo blanco después de casarse. Se trata de una especie de luto por el marido. Los hombres cantan en voz alta el tono agudo de Yeyang, pero dicen que sostienen a la deidad en la cabeza. Tal vez el entorno aislado de la planicia central permitió que permaneciera intacto el estilo de vida de los residentes de Tungpao de Tianlong. O tal vez en su interior querían expresar su respeto a los antepasados y su nostalgia por la tierra natal con estos antiguos hábitos. Para más detalles sigan con nosotros en Así es China. Lanzar bolas de arroz en la mesa es añadir arroz volador, un hábito extraordinario del antiguo Tianlong de Cuychón. Las mujeres se envuelven la cabeza con un pañuelo blanco después de casarse. Se trata de una especie de luto por el marido. Los hombres cantan en voz alta el tono agudo de Yeyang, pero dicen que sostienen a la deidad en la cabeza. La túnica larga con mangas anchas con que se visten las novias se considera el auténtico vestido de los Han. Y los ancianos caminan siempre con las manos a la espalda. Se dice que se trata del aspecto con el que llegaron sus antepasados a Cuychón. Este pueblo parecido a un fuerte es muy extraño para los coráneos que quedan muy confundidos. ¿Qué comunidad es esta después de todo? ¿De dónde provienen? El pueblo de Anglong está en el distrito Pimpa de la ciudad de Angshun, provincia de Cuychón. Es un importante paso para ir al oeste y una vía de comunicación dorada hacia el centro de Cuychón. En el valle a 28 kilómetros al este de Angshun hay centenares de aldeas construidas con piedras, cubiertas por los árboles verdes que tienen un nombre extraño, Pimpa. El antiguo Tianlong es uno de los más representativos entre las aldeas Pimpa. Según los lugareños, hace más de 600 años aparecieron estas aldeas casi de repente. Sus habitantes no se comunicaban con otras etnias y llevaban una vida hermética. Los que vienen por primera vez a Tungpao no pueden sino preguntar ¿De dónde vinieron estas personas que se hacen llamar Han? ¿Por qué aparecieron en la profundidad de las montañas de Cuychón? A principios de la dinastía Ming, el rey Yuanlian, que se apoderó de Yunnan, se alzó en rebelión y mató al enviado de la dinastía Ming. Esto despertó la cólera de Chu Yuanchang, emperador que acababa de asegurarse el trono. En el año 15 del reinado de Hongwu, es decir, 1381, Chu Yuanchang envió sus tropas desde Nanjing, nombrando a Fu Youta, comandante general de la expedición al sur, con Langyu y Muying como asistentes. Dirigían un ejército de 300.000 efectivos. Tras aplastar la rebelión para consolidar su dominio y unificar todas las localidades de la frontera, Chu Yuanchang mandó al ejército a cantonarse y roturar la tierra. Estos 300.000 soldados provenientes de los pueblos del agua al sur del río Janzi se quedaron aquí desde entonces. Shuai Shuiqian, investigador de Angshun, ha recorrido todas las aldeas Tungpao durante varios años, analizando los hábitos heredados de la dinastía Ming durante más de 600 años. En 따라 Cohenchang, youtubers de la comandante deSTEyin al ejército졌ar a los El hombre está en este lugar, es decir, para que se descanse, para que se descanse, para que se descanse, para que se descanse, para que se descanse.